Pedro vivía con su abuelo a la orilla del bosque, aunque su abuelo le había prohibido salir solo, pues por ahí andaba el lobo. Pedro no siempre obedecía, entonces una mañana salió a jugar al bosque con la pata que nadaba en el arroyo. Patita, cuídate del lobo, pues anda por aquí. La pata lo ignoró y siguió nadando, un pajarito apareció y voló alrededor de la pata. Ven a jugar conmigo pajarito, vieras que rico se nada en el arroyo. Cuidado, ahí viene el gato y se comerá quien alcance primero. Gracias Pedro. De pronto se escuchó la voz del abuelo llamando a Pedro. No te he dicho que es peligroso que venga solo al bosque. Regresa a la casa de inmediato. Por aquí es peligroso, mejor vuelo al agua. Mientras Pedro abría la cerca de su casa, notó a lo lejos una sombra que rondaba por el arroyo. Era el lobo y la pobre pata estaba tan distraída que en un segundo el lobo la atrapó. Lo vi, lo vi desde la cerca. Voy a atraparla. Por fin te encontré, te daré tu merecido. De repente una extraña luz apareció y sobre el cielo se observó un objeto volador, el cual se percató de la pelea entre Pedro y el ser extraño. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pedro y el ser extraño voltearon hacia arriba y una luz los encandiló, haciendo que sus cuerpos empezaran a descomponerse, mezclándose entre ellos para ser abducidos por la nave y jamás regresar. ¡Gracias!